Por Oralia vamos a votar, 3 de julio por el brillo voy No vamos nunca a renunciar y buscar por todos mejorar Experiencia tenemos de más y por eso vamos a ganar A ganar Oralia sabe siempre cumplir, la conoce siempre ha sido así Con su familia ella va a luchar y Tulancingo lo merece ya Una mujer que sabe responder, con ella vamos todos a vencer Bota por Oralia, bota por Oralia, mejor Tulancingo estamos unidos Si voy a votar por el free, por mi, por ti La victoria tendremos y ganaremos Bota por Oralia, bota por Oralia, bota por el free Ella tiene palabra de verdad y siempre te lo va a demostrar Es tu amiga, la conoces bien y a toda su familia ya también El free siempre sabe trabajar y nunca te vamos a defraudar No Bota por Oralia, bota por Oralia, bota por Oralia, mejor Tulancingo estamos unidos Yo si voy a votar por el free, por mi, por ti La victoria tendremos y ganaremos Bota por Oralia, bota por Oralia, bota por el free En su trabajo tú ya has sabido, de diputada y también ya en turismo Y buscó que hubiera aquí un gran hospital No olvidemos lo que ella hizo, siempre ha buscado para ti beneficios Coris En Tulancingo de Bravo Hidalgo, la fórmula ganadora por el Partido Revolucionario Institucional Oralia Vega y Fernando Pérez Este 3 de julio vamos a las casillas a votar por el Partido Revolucionario Institucional Por el PRI, este 3 de julio vamos a ganar con Oralia Vega y Fernando Pérez Más apoyos para ti Muchas cosas más que necesitamos No a la ciudadanía de Tulancingo de Bravo Con Oralia Vega lo tendremos ¡Vamos con Oralia!